¡Qué felicidad tener a Timea Slott aquí en nuestro espacio culinario! Definitivamente, una dama aparte de hermosa, talentosa y sobre todo, dedicada para cocinar. Bienvenida, Timea, a nuestro espacio culinario aquí en el Instituto Cultural Dominico Americano. Timea, ¿qué es lo que vas a cocinar? Bueno, tenemos muchos platos a preparar, pero ¿por cuál vamos a empezar en el día de hoy? Vamos a empezar con el postre, que es un butter scotch pie con un pecan shortbread crust. Eso mismo es lo que vamos a cocinar. Yo estoy fascinada con la belleza que sé que va a tener esta preparación que Timea nos va a preparar de manera perfecta. Pues tenemos aquí las nueces del pecan, pero son tostadas, ya tostadas, porque necesitamos las nueces tostadas que yo dejé en el horno y ahora que son doradas, lo ponemos en el procesador de alimentos. Porque para procesarlas, si no están tostadas, van a soltar mucha grasa y van a ser amargas. Ese es el por qué hay que tostarlas. Y aquí tenemos una taza de harina, después un tercio de azúcar, un tercio de taza de azúcar, blanco, un yema de huevo, una yema de huevo y seis cucharadas de mantequilla. ¿Mantequilla con sal o sin sal? Puede ser con sal, pero si es sin sal tenemos que agregarle sal, pero aquí tenemos con sal. Perfecto. Esto es para hacer la base en donde vamos a preparar el postre. Sí. Ahora vamos a poner... Déjame ayudarte, déjame ponerme de este lado y te voy a asistir. Sí, sí, sí. Te voy a asistir con mucho gusto para acá. ¡Wow! Colocamos... ¿Dejó la... Sí, 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 sí. Colocamos esto acá y ahora... Por ahora solamente las fecanas. Las pulverizamos primero. Un poquito, sí. Perfecto. Le damos como unos golpecitos. Si se pulverizan demasiado, le quitan textura y le quita también el tema del crunchy. Sí. Ahora tenemos que añadir la harina. Perfecto. La harina. Ven, te asisto. Mezclamos entonces para que vayamos entendiendo un poco. Mezclamos todos los elementos secos. Secos. Y luego le incorporamos los húmedos porque si lo colocamos todos juntos, ¿qué pasa? Se hace un caos. Se vuelve un caos completo. Perfecto. Fíjense que solamente estamos integrando. No estamos pulverizando. Integrando. Integrando, sí. Y ahora aquí en una tratazón voy a poner la mantequilla. El punto de que si tiene sal, no la tienen que incorporar. Y si no tiene sal, tiene que incorporarle. Eso es importantísimo. Pues muchas veces tenemos postres muy ricos, pero desequilibrados. Vamos a añadir una yema de huevo. Perfecto. Y luego mezclamos. Mezclamos. Con el azúcar. Perfecto. Déjame, espérate. Eso sucede, ustedes lo saben. Estamos cremando las yemas con la mantequilla. Si colocamos esto con eso tal cual, vamos a tener que enérgicamente batirlo y se nos va a perder el efecto crunchy. Porque no es una masa elástica. No estamos buscando elasticidad. Estamos buscando crocantes, que cuando lo mordamos quede así como que se te deshaga en la boca. Como una, parece como una galleta. Sí, como una galleta, exactamente, sí. Sí, no es un pie tradicional americano. Es un otro, otro tipo de, es muy. Es evolucionado. Sí, es más europeo. Como un French British Reef. Exactamente. Ok, ahora vamos a añadir la harina. Despacio. Despacio. Para lograr una masa a la cual tiene que integrarse, luego se va a estirar. ¿Verdad que sí, Timmy? Para colocarlo en el molde. Sí. Porque el tiempo luego de que hagamos, logremos la masa homogénea, totalmente unida a todos los elementos, en un olor que ya huele delicioso. Es un olor, el olor de la harina, conjuntamente con el pecan, ya te va dando, te va dando las luces de lo que va a pasar. Sí, ya se puede ver que está integrado un poquito. Te puedo ayudar. Ok. Gracias. Para que me sigas comentando al respecto. Sí. Entonces, luego de esto, ¿qué hacemos? Lo ponemos aquí. Ok. Vamos a presionar aquí, Andrew. El molde. El molde es 8 por 11 pulgadas. Las cantidades son importantes y los moldes también. Si lo pones muy pequeño, va a sobrar masa. Si lo pones muy grueso, va a quedar poco elegante. Tiene que tener un grosor específico. En todo en la cocina hay que ser muy preciso, pero en la parte dulce, en la pastelería, hay que ser muy, muy preciso, puesto que hay cosas que si tú dices y te crees que tú eres, te va a quedar mal. Te va a quedar muy preciso. Muy preciso. Entonces, ya tengo integrado la masa. Fíjense, no es una masa. Se puede estar. Se mantenga. Se mantenga. Se mantiene unida, pero no está elástica. No está suave. Se ve crumble. Se ve. Sí. Se ve pinturado todo. Tenemos un molde. Desmoldable. Sí, porque es un poquito más difícil. Luego para quitarlo, cuando esté listo. Entonces, ya te dejo esta parte. Acá. Gracias. Usted lo puede hacer con un envase, con las manos. Le puede poner papel mantequilla. Y es un asunto de técnica. Si se quiere relajar, como es algo hecho de familia, tiene que tener en cuenta de que todos van a intervenir. Sí. Todos van a intervenir. Esto es muy divertente hacer con los niños. Sí, claro. Se sienten parte. Sí. Sí. Porque una de las cosas importantes a la hora de preparar la cena de San Gimio es que toda la familia intervenga. No es que tú prepares esto, lo traigas. También es una manera de hacerlo. Pero cuando estamos ya en la preparación en sí, dentro de la acción, yo fui que hice la masa del, ¿cómo se llama el poster? Del, butterscotch pie. A stinger crust. A stinger crust. Shortbread crust. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las paredes estén colmadas de la masa. No pueden estar despegadas porque luego el relleno que viene, la segunda parte, que de esa parte no hemos hablado, ahí es donde va a tener la otra magia. Entonces, cuando ya te, esto ya está totalmente listo, está esparcido de manera homogénea y equilibrada en el molde, ¿cuál es el segundo proceso al cual vas a someter a esta masa? Lo vamos a poner en el refrigerador. En el refrigerador. Para congelarlo por 15 minutos. Perfecto. Para que tome temperatura. Esto es porque, mira, la mantequilla, ahora mismo ya la manipulamos, le pusimos la mano, ya tiene una temperatura, entonces está muy suave. Si la trabajamos así con esa mantequilla ya derretida, fundida en los elementos de aquí de la masa, nos puede, se nos va, se nos va a dañar el molde. Se nos va a dañar. Sí, y después en el horno por 25 minutos. Bueno, pues ya bueno, el refrigerador, Timer. Sí. Bueno, Timer lo voy a llevar al refrigerador, entonces nosotros vamos a continuar en breve con la receta. Ya regresa con el, con el molde, con la base. Ya está lista. Está totalmente lista, reposó. Este reposo fue, ¿de cuántos minutos? De 15. De 15 minutos. 15 minutos, perfecto. Entonces ahora, ¿a qué paso nos vamos a, en qué paso nos vamos a enfocar? Vamos a hacer el relleno. Es el butterscotch. Vamos a poner. Déjame encender el fuego. Fuego original. Original, original. Encendemos la llama, vamos a ver. Y ahora, vamos a añadir. El azúcar morena. Sí, una taza de azúcar morena. Perfecto. Toma. Es el frío que tenemos aquí en el espacio culinario del Instituto Cultural Domínico Americano que hace que las cosas se pongan así, duritas. Después, dos cucharadas y una cucharilla de maicena. Y después, cuatro yemas de huevo. El azúcar hay que acotar, se le está colocando el azúcar, pero no se está haciendo un caramelo, ¿ok? No se está haciendo un caramelo antes de, para que no crean que es un caramelo. Se está simplemente mezclando en calor, pero se va a lograr una cremosidad impresionante. Y se le va a colocar al final la mantequilla. Sí, pero... La mantequilla, perdón. Ahora, la mantequilla o al final. Al final. Porque... Le va a dar brillo. Sí. Le da brillo y también le da humedad y hace que el azúcar no se... Como que no se ponga como scratch, como que no se craquee. No te preocupes. Estamos cocinando. Y ahora, tenemos que esperar que se diluya esto bien. Perfecto, buenísimo. Estoy haciendo esta dinámica porque necesito que entiendan de que tiene que estar diluida todo el azúcar. ¿Verdad que sí, Timéa? Si el azúcar no está diluida y le coloco la mantequilla, puedo dañar mi preparación. Señores, en la vida como los tiempos, en la vida como todo. El tiempo es importante. Tenemos que tener en cuenta de que en la cocina, cuando estamos preparando algo, y sobre todo cuando interviene el calor, hay que saber cuándo insertar. Yo creo que en la cocina uno aprende mucho. A mí me fascina por eso. El arte de la prudencia. Está tomando un tono caramelizado bien lindo. Ahora se puede ver que es un poquito... Más brown. Ya está más oscuro. No se puede dejar de mover tampoco. Para que las yemas puedan... Vamos a bajarle un poquito el fuego. Recuerda que estamos trabajando con yemas, con azúcar, y eso es bien delicado. Muy delicado. Muy delicado. Trabajar con huevos, calor. Sí, aquí. Sí. En el punto ya cuando se vean como las vetas como de cocción. Cero. Cerrar, ya. Ahora le colocamos la mantequilla. Y ahora le colocamos. Magnífico. La mantequilla va a ayudar a que tenga más lustre, le da más brillo, le da... También le aporta sabor, le aporta la sal, como dijimos anteriormente. Y sobre todo, ese olor que tenemos aquí. De verdad que es impresionante. Luego de esto, ¿cuál es el próximo paso? Dejar que se enfríe. Lo ponemos en la corteza. ¿Lo podemos poner frío o caliente? Caliente. Ok. ¿Y luego? Porque se enfría, no se puede mover. Ok. Voy a buscar una espátula para que lo puedas retirar. Perfecto. Con mayor facilidad. Fantástico. Ok. Te ayudo con esto. Te ayudo con esto. Entonces, ahora aquí empieza la mantequilla. Así. Déjame asistirte. Te asisto con esto. Y tú lo vas vistiendo con mayor precisión. Despacito. Sean cuidadosos con esta parte si intervienen niños. Puesto que es delicado, es muy caliente y quema mucho. Quema mucho. Otra cosa que hablábamos ahorita, Timea, era el tema de las cantidades. Fíjense que la cantidad es exacta en el molde. Es perfecta. Perfectamente que necesitamos por eso. Exactamente. Claro, si usted es más goloso, usted quiere hacer algo. O podemos hacer dos. Hacer doble, triple, pero tiene que multiplicar la receta para que el sabor se mantenga de manera perfecta. ¿Y está perfecto? Ah, sí. Fantástico. Esto no se bota. Ustedes saben que esto en este país no se bota. Eso se le da a las personas que están en la cocina, la parte de atrás. ¿Verdad que sí, Timea, para probar? Sí. Para probar. Luego de esto, ¿cuál es el próximo paso? Lo ponemos en el refrigerador por 15 minutos. Perfecto. Y después colocamos la envoltura de plástico. O podemos decorar. Pero es mejor se lo pone... Dejarlo que se fríe. Sí. Lo ponemos en el refrigerador por cuatro horas o lo ponemos por dos días. Bueno, pues vamos a ponerlo en el refrigerador. No, señores, no por cuatro días. No por dos días. No, no, no. Lo vamos a ponerlo por 15 minutos. Regresamos en breve. Regresaste ya con esto listo. Señores, miren, qué bello. Estaba tapado con papel frío. ¿Te lo puedo poner acá o quieres trabajarlo acá? No, porque ahora vamos a hacer las pecanas azucaradas. Que las pueden también conseguir en el mercado. Eso es fácil. Sí, sí. Súper fácil. Pero tenemos... El toque artesanal, lo sé. Sí, y hay muchas maneras de hacerlo. Sí, claro. Algunas personas ponen un poquito de chile o puedes poner algo... Yo me desvivo por las pecanas. Sí. Aquí tenemos una clara de huevo que vamos a batir solamente a un... Te voy a ayudar. Gracias. Qué asistente se gasta. Vamos a ver. Y yo aquí tengo las tejanas. Perfecto. En un tato. ¿La quieres claras o la quieres en punto de nieve? Un poquito. Sí, solamente un poquito. No tiene que ser muy... ¿Ustedes ponen a los niños a hacer esto para que hagan el tollo, vuelvan y lo hagan y se les caiga? Y se equivoquen y aprendan. Y aquí tengo dos cucharadas de atúcar. Nice. Las claras lo que hacen es que le dan un poco de lustre y hace que no se peguen dentro del... ¿Y aquí? Que no se peguen en la placa. Y un cuarto de cucharilla de sal. De sal. Que no tiene que ser siempre con sal. Puede ser sin sal. Sin sal. Esto es por el tipo de postre que estamos trabajando en el día de hoy. Ahora lo mezclo. Sí. Gracias. Siempre. Y mezclamos. Ay, señores. Yo estoy... Yo no soy muy de dulces. Quienes me conocen saben que no soy muy de dulces. Pero donde hay pecans, yo estoy. Donde hay pecans, yo estoy completamente. Entonces, ahora esto lo colocamos sobre papel mantequilla, papel encerado y lo llevamos al horno. Lo esparcimos dentro de la placa, ¿verdad? 15 minutos. Lo separamos. Bien. Sí. Y lo dejamos por 15 minutos. Y sabe esto. Miren qué bello. Perfecto. Entonces, yo te voy a poner esto por acá para que lo decores. Ya ustedes vieron cómo se realiza. Este es el resultado. Quedan sueltitos. El huevo le da crocantez. Y se siente bien, bien lindo. Esos cerebritos a los niños les fascinan. Porque no solamente tenemos un postre rico en sabor, sino también en belleza. Creo que terminamos con esta receta. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Nosotros vamos ahora a continuar con la próxima. Porque tenemos que hacer, tenemos una agendita apretadita nosotras. Tenemos que hacer el eggnog. Yo voy a moverme. Te voy a dejar con esto aquí tranquilitas. A buscar los ingredientes del eggnog que también tenemos que realizar, Pimea y yo. Bien. Te dejo tranquilita. Permiso. Nosotros ya hemos realizado hace un momentito un delicioso postre. ¿Cómo se llamó? El butterscotch pie with pecan shortbread crust. Es excelente. Yo voy a decir lo más corto. Lo que voy a preparar es un eggnog o en dominicano, aquí en español, un ponche. El ponche tiene muchas aristas y muchos puntos que tenemos que discutir, no, pero sí acotar, puesto que si lo saltamos se nos puede dañar. Me dijiste que no has hecho nunca un ponche. No. Pues entonces te voy a mostrar. Es fácil porque hasta una persona que no sepa trabajarlo, si sigue los pasos, lo puede realizar de manera magistral. Porque eso es lo que queremos, que le quede perfecta su cena de Thanksgiving. Cada preparación que se realiza es importante. Cada plato servido tiene una historia, tiene una gracia, tiene una belleza, tiene como ese, eso le gusta a mi tía, eso le gusta a no sé quién, eso le gusta a mi esposo. Y tiene como ese hálito de complicidad. Y el ponche les gusta a todos, excepto a los niños. Entonces vamos a empezar sin ningún orden a colocar las leches dentro de, por favor, ayúdame, dentro de la olla. Para hacer la base de nuestro eggnog. Le estamos colocando leche evaporada. Le vamos a colocar acá, crema de leche, por favor. Y leche condensada. Al unísono. Se fijan que rápido sale todo cuando se hace en equipo. Entonces, yo voy a limpiar mucho esto para que los niños puedan lamerlo un poco, un poquitito para los que están allí detrás, de las bambalinas. Entonces, esto es sencillo. Vamos a mezclar. Te voy a ceder esto para que empieces a mezclar. Y yo voy a ir explicando de manera pausada los ingredientes. Estos pecans los dejé de la preparación anterior porque lo vamos a servir con el ponche que va a quedar magistral también. Tenemos todas las leches integradas dentro de la preparación y al calor. Le voy a colocar turrón. Oh, ustedes se imaginan el sabor que tiene el turrón, que nos gusta de manera así, original. Imagínense el sabor que le va a sumar a esta mezcla de lácteos. Le vamos a colocar el turrón. Tiene que estar al fuego para que el turrón pueda cocinarse, pueda integrarse. No cocinarse, sino fundirse conjuntamente con los demás lácteos. Y entonces, luego de que el turrón se integre, luego de que todos los lácteos incorporados se unan y se calienten, le voy a apagar el fuego y le voy a incorporar ¿en qué? Los huevos. Además, vamos a ponerle una pizca de sal. Vamos a perfumarlo con nuez moscada, que le da un toque fascinador de la mezcada. Me encanta. Y como que te recuerda como que algo bueno viene, porque donde no es moscada y hay canela, hay felicidad, porque hay algo dulce, porque también comida salada la podemos usar. No mucha nuez moscada, porque es muy invasivo el sabor. La canela se la puse entera para que no me manche mucho la preparación, porque luego debo colarla. Sí, en caso de que la mezcla no haya, me quede un poco enturbiada por la nuez moscada molida. Le coloco dos astillas de canela y simplemente esto es dejarlo cocinar por unos 10, dejarlo cocinado, dejarlo hervir por unos 10 o 15 minutos hasta que el turrón se haya diluido. Y luego, cuando esté frío, al igual que hicimos ahorita, le colocamos las yemas batidas en el fuego tibio. Ok, eso es todo. Regresamos en breve. Bueno, ya esto ha tomado temperatura, Timén. Le colocamos, vamos a rectificar todas las leches, todos los lácteos que van a ver en el reel, en las historias, en las redes, en televisión, porque esto se va a ver en el mundo, este eggnog que estamos realizando en el día de hoy. Ya, luego de que esté integrado el turrón que le incorporamos, que es una delicia este turrón, vamos a batir levemente las yemas. No podemos colocar huevos enteros aquí dentro porque se van a quedar tal cual lo estamos incorporando. No es batirlo en punto de nada, es simplemente mezclarlo. Entonces, ahora rápidamente, se fijan lo bueno que trabaja en el equipo. Yo voy a colocar esto por acá. Lo voy moviendo. Ya está apagado el fuego. Y aquí se da una gran magia porque esto es lo que le da la verdadera consistencia al ponche. Si Timéa no tiene mucha fuerza, tendré que relevarla, pero la veo como con mucha energía. Así que te voy a dejar en tu puesto. Voy a repasar la receta. Esto es súper fácil, ya lo vieron. Coloqué todos los productos lácteos, todas las leches, las especias, canela, le coloqué también nueces boscada y una pizca de sal. Luego le colocaba la pizca de sal, el azúcar también. Cuando esté todo integrado, también el turrón se le incorporó. El turrón ya no está dentro de la mezcla, se ha completamente diluido. Luego de esto apagamos el fuego y ahora esto hay que dejar que se enfríe. Si le coloco el alcohol, oigan este punto, si le coloco el alcohol en este momento caliente con vapor, ¿qué va a suceder? Se va a evaporar todo el alcohol y va a perder toda la gracia del sabor que estoy buscando. Entonces esto simplemente es mezclarlo, dejarlo enfriar y luego incorporarle el whisky. Perfecto. Entonces ya tenemos esto que aún no se ha refrescado, pero sí tenemos esto terminado. Recuerden, hasta que esto no haya enfriado completamente, no le puedo incorporar el alcohol, puesto que va a evaporarse. Entonces vamos a retirar esto de acá y simplemente voy a servir un poquito del eggnog por acá. Miren qué cremosidad, miren qué guave María, miren qué belleza. Entonces como toque mágico, le voy a colocar un topping, ¿me puedes ayudar con eso, Timea? Colocarle un topping de las pecans que dejamos hace un momento, acá. Qué belleza. Ahí está. Yo estoy muy feliz, de verdad que sí. Ve el resultado del trabajo en equipo, ve el resultado de la unión, del amor y sobre todo de esa, como esa conspiración de que lo disfruten. Ahora vamos a mezclar rauda y velozmente una ensalada Waldorf. Es perfecta para Thanksgiving, es rica, es deliciosa. Simplemente voy a quitar estos elementos de aquí, voy a dejar esta botella hermosa y le voy a mostrar así, a un chasquido de dedos, como hacer una Waldorf para su cine. Así estamos nosotras bailando porque ya el ponche está listo, ya lo vieron ahí. Solo falta la ensalada de lo que nos toca en este momento, ahora porque faltan muchas cosas más. Nosotros estamos preparando en este momento, vamos a preparar rápidamente una ensalada Waldorf. Es como nuestra ensalada rusa, aquí en la República Dominicana, pero la Waldorf tiene otros elementos y hay personas que le ponen muchos ingredientes, pero es sencilla. ¿Con qué empezamos? Con la mazana, ¿verdad? La mazana pelada, picadita, bonita. Entonces yo te voy a asistir. Vamos a ir colocándole el apio previamente ya pelado y se le coloque picadito. Es bueno que esté picadito para que el apio pueda ser masticado y apreciado de manera apropiada. Pues si está muy grande, lo puedes repeler. Vamos a colocarle también un poco de vinagre o de jugo de limón, como tengo acá. ¿Para qué? Para que las manzanas no se oxiden, para que cuando le incorpore los demás elementos, ella pueda seguir teniendo su belleza y sobre todo su sabor. Bien, una pizquita de pimienta. La sal, no debo ser muy generosa. El apio tiene sal. El apio es de los pocos vegetales que tiene sal en su haber. Entonces si le coloco mucha sal, la puedo sentir muy salada. Mayonesa. ¿Aquí ustedes no saben lo que yo dejé? Recans. Me encanta por la ensalada. La ensalada lo lleva. ¿Sí? La ensalada lo lleva. Entonces esto se mezcla. Usted no tiene que ser un MasterChef. Usted no tiene... Esto es simplemente un poquito de precisión en las cantidades, tener su receta, como la están viendo ustedes en pantalla, en el reel, en las redes, en todos los espacios sociales, redes sociales. Le ponemos, pueden ser pasas negras, pueden ser verdes, pueden ser blancas. Lo que sí deben tener en cuenta es que no sean pasas con semillas. De que no tengan semillas, puesto que todo lo que está aquí dentro tiene que poderse disfrutar de manera relajada. ¿Ya terminamos? ¿Viste qué pasa? ¿Sí? Vamos a ponerle un poquito de las pecans, de las que tú hiciste. Unas cuantas. También lo podemos decorar. Ustedes dirán, pero todo lleva pecans. Les dije que me gustan las pecans, pero no es mi gusto. Es que en esta temporada las pecans caen bien. Entonces ya tenemos por acá. Vamos a tomar este planto, para lo que Timéa sigue moviendo. Entonces rectifico, mayonesa, le pusimos las pasas. También si quiere darle un cambio distinto, le puede colocar frases de cranberry, le puede colocar ciruelas. Ya usted puede ir jugando un poquito con el tema de los deshidratados. Ok, vamos a hacer una capita con el delicioso, deliciosa lechuga. Entonces, eso es todo. Ahora vamos a colocar esto acá. ¿Ven? Por aquí. Perfecto. Aquí. Miren qué belleza. Y si hice una cama con lechuga romana, puedo usar lechuga Boston, puedo usar lechuga gourmet, puede colocarle, como les comenté, le puede colocar fresas, le puede colocar uvas, le puede colocar cualquier otro fruto de su preferencia. Como a Timéa, a mí nos gustan las pecans, yo voy a colocar pecans de nuevo. Miren qué belleza. Miren. Aquí tenemos dos preparaciones emblemáticas de la cocina de los Estados Unidos. Pero recuérdense que la cocina es un lenguaje universal, es un lenguaje no verbal, un lenguaje mundial. Y que el día de Thanksgiving, eso es lo que hace, unir almas, porque inclusive aunque no estés cerca, puedes estar cerca. Unir cuerpos si estás cerca, compartir, dar afectos y amor. Ya nosotros hemos ganado una nueva amiga aquí en el espacio culinario del Instituto Cultural Dominico Americano, el cual se siente honradísimo con tu presencia. Nos complació estar contigo y nos va a seguir complaciendo tenerte a ti, tenerte en el futuro. Pasen feliz Día de Acción de Gracias. Nosotros vamos a seguir cocinando, haciendo un cocinado para Thanksgiving, para ustedes. Gracias. Gracias.